hola bienvenidos a un nuevo video hoy mi guay gota balón acompáñame estoy yendo yo solita voy a comprar para lavar ojitas, platitas, la que me sirva primero voy a comprar para lavar platitas por aquí nomás sabe vender, allá está lo que sabe vender la señora señora, que le damos caserita, por favorito, lucecito, escopajo, que le damos caserita ¿cuál es de lavar platos? todo es para lavar platos o esto, tamondolas, todo tamondolas esta vendame nada más? necesito nada más 24 horas másuuuu algo 2vo fue adelante 9 quiero que seas muy amuposos no 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 descon el más M Environment ¿Qué vale un sándwich de higos? ¿Higos? ¿Sí? Bien, está bonito. Gracias. 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 ¿Quién quiere vivir, amica, carácter, controles, y tú chile, ven, amica, 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 amica. ¿Quién quiere vivir, amica, 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 también así para hembras, tengo más colores no, este nomás le doy una fundita gracias ahí está una señora vendiendo camisa voy a preguntar si tiene camisa antigua es un tiempo que sale mi me gusta para allá, para acá me entiendo para allá para allá para mí voy a preguntar si hay un poco de trabajo y me gusta que van a ser peregrino $1,15 $1,15 $1,15 pero a mi cabrón no me gusta mi mamá 15, 15 a mi cabrón me gusta me gusta me gusta ¿cállate para la gente? ¿cállate? si, ve aquí para donde ya ya Gracias por ver el video 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 Chua Yeah